Imaginarme quisiera que no existiera septiembre o me faltaran las fuerzas para poder ir a verte Imaginarme quisiera que no existiera septiembre o me faltaran las fuerzas para poder ir a verte Para poder ir a verte hasta tu altar Déjame tener la ilusión de ser Un romero más que acuerdita más Porque tú eres el sueño que en mi noche me da fe Eres la brisa que busca de amanecer Eres la ausencia que amas o que a tener Porque tú eres la luz que necesito en mi vivir Eres porque mi corazón vuelve a latir Eres mi principio Eres mi fin Imaginarme quisiera que no existiera septiembre o me faltaran las fuerzas para poder ir a verte Para poder ir a verte Para poder ir a verte hasta tu altar Porque tú eres el sueño que en mi noche me da fe Eres la brisa que busca de amanecer Eres la ausencia que amas o que a tener Porque tú eres la luz que necesito en mi vivir Eres porque mi corazón vuelve a latir Eres mi principio Eres mi fin Imaginarme quisiera que no existiera septiembre O me faltaran las fuerzas para poder ir a verte Y imaginarme quisiera que no existiera septiembre O me faltaran las fuerzas para poder ir a verte Para poder ir a verte hasta tu altar